¡Fuerte! ¡Fuerte que Dios! ¡Y con un descanso! ¡Vamos a recibir en esta noche! ¡Aquí lo pido a nosotros! ¡A los hermanos! ¡Viqui Domínguez, palmita del Señor! ¡Aleluya! ¡Ves a poner un fuerte al Señor! ¡Dios bendiga a toda la preciosa del Señor! ¡Que Dios lo diga, saciéramos, ¡vino del Señor! ¡Que Dios lo bendiga a todos! ¿Cuándo están gozosos en esta noche? ¿Cuándo están contentos? ¿Cuándo están alegres? ¡Levanten su mano en esta noche! ¡Aquí hay una pierna especial! ¡Y yo saludo de los que voy a aprovechar ese ambiente al máximo! ¡Porque yo vine a adorar a Dios! ¡Y yo no sé si usted vino a adorar a Dios! ¡Pero yo salí de mi casita, preparado para adorar! ¡Yo salí adorando! ¡Bueno, no es que vengo a adorarlo aquí! ¡Ama santa, quitará la sol! ¡Sí, porque hay muchas personas que comienzan y creen que solamente pueden adorarlo cuando están en el templo! ¡Cuando están en la casa de Dios! ¡Usted tiene que adorarlos en el baño! ¡Usted lo adora en la cocina, en la sala! ¡Usted lo adora en el carro, en la basura! ¡Usted lo adora en la donde quiera! ¡Usted tiene que levantar su mano santa! ¡Hasta por la calle cuando anda caminando! ¡Usted tiene que adorarlo! ¡Todo lo que respira, ahora Dios va! ¡Usted y yo somos creados para adorarle! ¡Usted sabe por qué muchas personas a veces no le pasan el proceso a Dios! ¡Hasta el fin, tu santo! ¡Porque están callados en medio del proceso! ¡Porque no desatan una alabanza en medio de la muerte! ¡Porque no son capaces de abrir su boca y desatar una alabanza! ¡Y deciré, yo sé que mi Redentor vive! ¡Y aún en donde quiera el proceso! ¡Él se levantará! ¡Y me levantará delante de su mano! ¡Levanta de su mano! ¡Yo no vine aquí! ¡Hasta como la tuestima! ¡Yo vine a adorar a Dios! ¡Yo quiero que sean cinco diagos vivos! ¡Que se prendan de ser! ¡Que se despues levanten sus manos! ¡Que a la noche el diablo entiende ahí afuera! ¡Que cuando los fugidos de Dios levanten sus manos! ¡Hagan su boca! ¡Los demonios tiemblan! ¡Los demonios caen por tierra! ¡Toda persona que nada más se demuele por la calle tiene que ser sanado! ¡Escuche bien! ¡Usted con su voz querida! ¡Hasta las personas que van pasando por la calle tienen que ser sanado! ¡Pero usted y yo necesitamos una palabra! ¡En que el nombre de Jesús! ¡Creyendo! ¡Que sea el monstruo rosalca por esta área! ¡Que sea la batida! ¡En contra de este municipio! ¡En contra de este barrio! ¡Para que las obras no se levanten! ¡Devanten sus manos hasta el momento! ¡Vamos a declararnos esperanzas! ¡Con el espíritu del diablo! ¡Todo lo que quiera levantarse a esta hora! ¡Vamos a declararnos��... ¡Póndose sobre sus pies! ¡Sin! ¡Sin! y pero sí 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 el que abre de mí dale cuerpo en todos los pobres vuelvo a la música Jehová es el solido Espíritu Santo es el solido el Padre de la humanidad es el solido el Rey de los Reyes es el solido el que abre y no te pude cerrar es el solido el que abre de mí es el solido es el solido lleva es el solido el que levanta a los paralíticos es el solido y los demonios salen fuera corriendo y no aguantan eso es el solido lo que te suman en esta noche lleva es el solido lo que me manda a los colores que regañe su mano que regañen su mano que regañen sus manos para seguir con las alas que regañen su mano que regañen su mano a los gloria a los gloria Y que ame santidad, que me ame con orgullo, desde su corazón, haciendo sacrificio, ayuno de oración, para que puedan ver mi gloria, mi trono y tengan paz, y para que sientan que yo soy la eternidad, eso soy yo. Yo amo, yo amo, yo soy yo, el Espíritu Santo, yo soy yo, el alma no me da, yo soy yo, si me en fin, yo soy yo, el corazón, yo soy yo, el que abre la puerta y me puede cerrar, yo soy yo, el rey del presiento, yo soy yo, Jesús, yo soy yo, el rey de gloria, yo soy yo, el don de la tribu de judas, yo soy yo, el Espíritu Santo, yo soy yo, un poderoso, yo soy yo, por el que levanta los muertos a los ataúdes hoy que sanan los enfermos el Espíritu Santo yo quiero tocar nada con Dios humano así que todo el de esta noche te encaramos la función que en esta noche que te cambie que te transforma que se está frío Dios en esta noche que levanta, que levanta, que levanta que levanta su mano en esta noche yo no quiero a nadie con la mano abajo yo no quiero a nadie con la mano abajo usted se va a quedar con la mano abajo vamos a honrar, levanta la mano santa arriba al Espíritu de Dios Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí yo quiero provocar un amigo aquí yo quiero provocar un amigo viento en esta noche conmigo que todo el que está pasando por ahí diga ahí se juntara lo loco pero lo loco con poder aquello que puede declarar en el nombre de Jesús y la cosa sucede el que está muerto no le alaba y el que no ha sido libre también el que ha sido libre le alaba el que está vivo y ha sido libre le alaba y levanta su mano santa arriba, arriba yo vine a adorarlo, a honrarle yo vine a traerle mi mejor adoración en esta noche